Mi nombre es Miriancita Miriancita ¿Tú qué consejo le darías a alguien que se encuentra triste por X o Y motivo? ¿Qué opinas de la relación que llevo con Jan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Christian Moll Y estoy aquí con mi mamá, con mi madre ¿Qué es madre? Madre ¿Se dieron cuenta? Ahí nace el bilingüismo ¿Cómo que no? Sí ¿Cómo que no? Dime Preséntate para las personas que no te conocen Mi querida gente, yo soy una pobre madre Tres de afligida de este planeta Tierra Con un hijo bastante loco ¿Pero qué podemos hacerle? Figuró, figuró, figuró Perfecto ¿Pero cómo? La señora Mirian, ¿no? Preséntate por qué Mi nombre es Miriancita Miriancita Así me conoce toda la manada de locas, amigas mías Bueno, ella ya está aquí lista, ella no quiere salir en el pie No, no, no ¿Por qué no quiere? Es una decisión de ella, no es que yo la quiera ocultar Bueno, ella ya tiene aquí una brocha, muéstrala Aguanta, aguanta, aguanta Eso Ella tiene una brocha y tiene unos guantes y va a hacer sonidos con ellos Fórtalos, fórtalos, fórtalos Fórtalos Bueno, pues escuchas que se escuche un poco fuerte Eso, muy bien Uy, esto suena raro Pero está chévere, ¿cierto? No, no me apuesto mucho Porque sí, se escucha bien Y yo tengo acá unas ligeras Uy, ¿a quién vamos a cortar? ¿Eso qué? Es un efecto de cortar Bueno, entonces yo te voy haciendo algunas preguntas Y vamos a ir como respondiendo y a la vez conversando con las personas que nos están observando Uy, empieza hijo Por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías a alguien que se encuentra triste por X o Y motivo? Yo le diría que la vida es muy hermosa Y que no vale la pena ninguna actitud que lleve a la tristeza Siempre hay que pensar en lo bonito que nos da la vida Pensar en lo que tenemos en cada momento de nuestra existencia Y que siempre, siempre debemos pensar en las cosas que la vida, la naturaleza nos está regalando Cada día es un regalo Y no nos tomemos como un castigo O como algo que hay que terminar rápido Al contrario, cada día se deje disfrutar hasta el último segundo Porque el día siguiente no existe No existe Ir con calma, ¿no? Oh, sí Tomar las cosas de la mejor manera posible Tomar las cosas desde un punto de vista que todo llega y todo se va Lo bueno pasa Lo malo también Y después de lo bueno llega Digo, después de lo malo Después de lo malo llega lo bueno Y siempre llega un momento culminante en esa tristeza en que sentimos que ya no hay nada más que hacer Que todo se acabó Que todo se acabó Totalmente Sí Entonces Y esto en serio le funciona a cualquier persona Porque por muy grande que sea el problema siempre se encuentra la solución Siempre hay Solo la muerte nos lleva por delante y ya no hay nada que hacer Sí Pero mientras haya un momento de vida, un segundo de vida Todo 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 se puede solucionar Siempre tenemos los pensamientos De que no vamos a poder De que lo último que vamos a hacer De que la vida ya no nos puede quitar más de lo que nos ha quitado Y eso no es cierto Siempre hay algo mejor Siempre hay algo peor Siempre hay algo que recuperar Cada día es así Claro que sí Claro que sí Sobre todo porque, digamos Me han escrito muchos mensajes Donde las personas me dicen que No, digamos No se sienten bien consigo mismas O no se sienten tranquilas Y se dejan llevar mucho por Lo físico, por lo material Por lo panidoso No se fijan en lo que En las capacidades No se fijan en lo que tienen dentro Todo lo exterior Exacto Todo lo exterior es efímero Todo se acaba No hay nada eterno Queda solo el espíritu Queda solo lo que hemos sembrado Queda solo lo que hay dentro de nosotros Siempre 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 debemos pensar en que la vida Es algo Como Es algo muy Como muy rápido Y que lo único que tenemos que trabajar Es por la parte interior nuestra Siempre La perfección espiritual Es lo que queda Todo lo demás Llega y se va La belleza El dinero La prosperidad O la tristeza El dolor O la alegría Todo es efímero Solo queda lo que Solo queda lo que tu hayas hecho con tu espíritu Total Porque realmente Con el paso de los años Uno pues pierde la belleza física Uno cambia En maneras de pensar Un evolucionador Pero por ejemplo Que pasa cuando alguien se queda estancado Digamos que no evoluciona No avanza No quiere asimilar la realidad No quiere aceptar lo que esta viviendo Solo queda una frustración en esa persona Y no hay necesidad de ello Siempre Aságuite un poco mas para eso Ay Siempre hay alguna Algo que hacer No entiendo porque alguien se pueda quedar quieto La quietud Genera dolor Genera pena Genera tristeza Genera depresión La quietud No debe existir Hay que moverse Hay que Como Meterse dentro de la vida Vivirla Así sea un segundo Así sea un minuto Pero con mucha Con mucha fuerza Con mucha alegoría A la altura Mucha Como mucha Ondad de la vida La vida te regala muchas cosas a diario Me regala a mi Te regala a ti Te regala a todos The old O sea A todos Total No entiendo como pueda alguien sentir que no puede seguir o que no puede avanzar Es que mira que muchos me escriban y dicen Es que mo No puedo No puedo hacerlo Algo me impide No tengo No tengo esa energía Soy incapaz Nadie es incapaz La incapacidad esta En el Dentro de la persona Y es a eso Y es a eso que queremos Con eso es que debemos de luchar Siempre hay que buscar esa perfección interior Muchos de nosotros Muchos de nosotros llamamos esa perfección La llamamos Dios Ese Dios que hay en cada ser En cada persona Y ese Dios tan perfecto Solo que esta dentro de ti Dentro de mi Solo puede conducirnos a alcanzar la perfección De todo lo que tiene en los rodillos Bueno Tengo aquí esta Este spray Listo Es para que hagas así sonidos Listo Eso Sonidos con el agua Eso 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 Muy bien Oh Que bueno esto se mueve mucho Y por acá también Oye Recuerda que puede hacer sonidos de aquí a acá Vale O sea pues La clara tiene dos lados El derecho y el izquierdo Y es lo normal Exacto Eso Para que aprovechemos el micrófono en su totalidad Dicen No sé si una persona es la indicada Que se le puede decir a una persona que no O sea que tiene dudas sobre el amor Que no sabe si la persona con la que están es la indicada Ay no hay que apresurarse No sé Los adolescentes Los jóvenes Adolescentes, jóvenes Tienen mucho afán de vida Yo soy un joven Pero Yo viví todas esas situaciones Como cualquier persona Y tiene una Es normal Es normal Es normal Lo que ocurre es que cada quien Cada adolescente Cada joven Lo toma de una forma diferente No hay que acelerarse No hay que pensar de que todo se va a acabar ya Todo llega en su tiempo Todo llega en su momento Digamos no Yo que por ejemplo Por ejemplo yo Que tuve bajo autoestima Que Me costaba mucho Dialogar con alguien O era muy tímido Hay muchas personas que son así Tienen muy bajo autoestima Y no confían Ay hijo Tú eres tímido Ay yo nunca me di cuenta Siempre hablabas Y siempre predicabas Y siempre decías Como Timidez No Pero que Por ejemplo una persona Que tiene autoestima Que es como Que se le podría decir Que nadie es menos que nadie Yo Hace muy niña Le he encoscado a mis hijos Milton Mónica Les decía Yo no saben quien es Mónica Pero Mónica es mi hermana Es mi hermana Es tu hermana Yo siempre les decía ¿Es tu hija? Nadie es más que nadie Ni tu eres más grande que nadie Ni nadie es más grande que tu Puedes estar a la altura Del mismísimo presidente O rey del universo No No ante dios No tampoco Puedes estar Nadie es más que nadie Puedes estar a la altura De cualquier persona Simplemente Sí Pueden haber personas Más bellas Aparentemente Que tu Pero ya hemos dicho Que la belleza Se lleva dentro Lo de afuera Es superficial Y efímero Total No tiene importancia Y la fuerza Se debe llevar adentro Cada quien es capaz De llegar a donde quiere llegar Y tener las cosas Que quiere tener Si así se lo propone Totalmente Bueno Estas son como algunas cosas Que por ejemplo Muchas personas me llegan a escribir O cosas que Que opinan ¿No? Pero vamos a hablar un poco más De... Porque mucha gente cuando Me dice Cuando vas a hacer un video con tu mamá Se va a preguntarle Sobre... Sobre el canal Sobre cosas Entonces yo te voy a preguntar cosas así ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Cosas así Son locas ¿Cómo, locas, cómo? Por ejemplo Ya la gente conoce A Yehan Y... Muchos... De... Turbulencia 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 ¿Qué opinas De... De... De relacion que llevo con... Con Yehan A mi me cae bien ese chino A mi me cae bien, es buena persona el muchacho Vamos a ser con esa sonida, vamos a ser así Muy bien, es un muchacho vicioso Es un pelado sano, noble Es un chico que da tranquilidad Es una personita Es una persona muy amable Si, muy querido Trata de poner patos Ese es San Francisco de Asís Como como? El es San Francisco de Asís Porque donde hay odio por mi amor Y donde hay tristeza por mi alegría El debe de rezar la oración de la paz Rezar la oración de la paz Hola donde estoy la oración de la paz Para decirle aquí a estos muchachos Que opinas de como he crecido Cuando comencé hace cuatro años yo te decía Mamá tengo diez suscriptores Y ahorita mamá tengo trescientos mil O sea como ha sido esa evolución Que piensas de todo esto Que ha sido un poquito complicado Pero de todas maneras ha sido mucha Porque ha sido de todas maneras lento Pero ha sido lento Pero ha habido mucha constancia Yo sinceramente nunca pensé que este muchachito de Dios Fuera a llegar a coronar lo que el quería hacer Alcanzar los proyectos que el quería tomar Realizar Y si lo ha logrado Y ese me dio sopa y seco Pero eso puede ser copia No, tampoco fue travieso ni nada No, no, chino güey chivoso ¿Vicioso? Sí, muy estudioso Y era el niño bonito Y el niño bueno de la clase Y todo el que... No, no, chino noble Pero por ejemplo No hombre, no Chino noble Pero por ejemplo Digamos Tú desde que yo empecé O sea tú has hecho videos con ellos Desde el cuarto Desde hace cuantos años O sea ¿Te acuerdas? Tú hiciste una lectura en un video Sí Por ejemplo ¿Cómo has visto esa evolución? De todo esto ¿Qué? La cámara ¿Qué de iluminación? De los micrófonos No, eso tiene esta habitación llena de cosas raras Pero bueno ¿Pero por el hecho que te digo? ¿Qué te digo cuando voy a hacer un video? Que me calle Que me hagan un triste ruido que van a grabar Que sus oyentes tienen necesidad de escucharlo Y que merecen todo el respeto al mundo Y entonces me tengo que olvidar de la televisión De la radio Y de todo No puedo hacer ningún movimiento sospechoso Pero eso que te digo O sea, como Que soy feliz O sea Sí, claro Ese muchachito es feliz grabando todo esto Y yo aquí estoy Y aquí ya llevándole la corriente Como siempre Como siempre Ahí mirando a ver qué hago por él Uy, ese ruido Es... Adelante Eso Colpecitos, colpecitos ¿No les gustarán mis meditaciones? Bueno Si este video llega a más de 5 mil Me gusta 5 mil me gusta, ¿cierto? ¿Está bien? Tiene que ser como 50 O 50 mil Porque casi por 5 mil Pues tampoco, Milton No estoy tan desvalorizada, chino No Si este video llega a 50 mil Mi mamá hará un video de meditación guiada para todos ustedes Uy, qué complicado De acuerdo Eso, pero estoy hecho Que sí Que listo Bueno, vamos Que sí Muchísimas gracias por ver este video No olviden que se pueden suscribir a este canal Seguirme por las redes sociales En Instagram como Arroba Cristian Guión Pago Mol En Twitter como Mol ASMR Y en Facebook como Cristian Mol Madre, despídate Y en mi casa como Miriam Listo No hay ningún problema Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Miquel Adelante Ustedes son muy lindos por escuchar toda esta locura Y espero que sigan escuchándola Porque a lo contrario Mi hijo se suicida Tampoco necesitamos que este muchachito siga adelante Querida gente, ayúdenme No me dejen solo en esta tarea Por favor Que Dios los bendiga Que pasen buena noche Que descansen Yo me voy con mi perrito por otro lado Adiós 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 Adiós